VIVO ROYAL STYLE CREO LOS DEMENTES DEL BID EMPEZO LA CLASE DJ EL ES MAMI CHAMAGOS PRODUCIDO A OTRO NIVELO NO MAMI CHAMAGOS COLETIVO ROYAL STYLE CREO LOS DEMENTES DEL BID ALSA LA MANO SI TE GUSTA MI ECHILO ALSA LA MANO SI TU Eres LATINO ALSA LA MANO SI TE GUSTA MI ECHILO ALSA LA MANO SI TU Eres LATINO ALSA LA MANO SI TE GUSTA MI ECHILO ALSA LA MANO SI TU Eres LATINO ALSA LA MANO ALSA LA MANO SI A 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 LA Una palmarita por detrás, una copadita por detrás. ¡Acha la mano,Acha la mano,Acha la mano,Puede감이cia! Muy vivo Royal,estyle devil. Dos demingas del film. P sanoas con mi chamacos. No, no, no No, 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 no